26 de mayo de 2021, estamos agasajando a la mamá en la unidad educativa, Emilio Campos Pedriel. Esta es la entrada al escenario donde estamos ya prestos para iniciar. Este es el escenario que estamos preparando. Aquí dice feliz, feliz día mamá. Se han esmerado, está muy bonito. Ahí es el teclado del maestro Carlos. Ahí es la guitarra del maestro Samuel. Y nuestro maestro de ceremonia, nuestro director. Nuestro director, el maestro de ceremonia. Maestro Carlos y maestro Samuel. Hasta las 7 de la noche, si la gente permite, por eso se ha hecho esto. Por favor, que nadie ensina su micrófono. Todos nos conocemos, la bienvenida a todos. En unos instantes empezamos con la transmisión en vivo.